La siguiente herramienta que vamos a ver es la herramienta de cambio de tiempo. Nos permite sincronizar en el tiempo un determinado bloque de audio o pista. Su funcionamiento es muy sencillo. Simplemente pulsamos sobre este icono con forma de flecha o pulsamos sobre la tecla F5. Entonces, para hacer un cambio de tiempo, simplemente vamos a tener que hacer clic sobre el fragmento que nos interese y arrastrar hacia la derecha o hacia la izquierda, de forma que movamos el bloque de audio con el que queremos trabajar. Tenemos que prestar atención a que si movemos demasiado hacia la izquierda, sobrepasando el segundo cero, todo lo que quede hacia la izquierda del segundo número cero no se va a escuchar. Incluso, aunque exportemos el resultado de nuestro trabajo, todo lo que esté por la izquierda del cero no va a quedar guardado. Esto, como he dicho antes, es útil para sincronizar en el tiempo determinados eventos de audio. Por ejemplo, aquí tengo esta grabación de una tómbola. Pou, 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 le tiene que tocar. Pou, el peluche de Mona ya lo tenemos aquí. Entonces, si yo quiero que esta grabación, en lugar de comenzar escuchando a esta persona, quiero que comience escuchando simplemente este fragmento, que es la gente que estaba por los alrededores de la tómbola, vamos a, primero, seleccionar este fragmento. Ahora vamos a editar, eliminar, dividir y cortar. Entonces, este fragmento lo he dejado guardado en memoria. Ahora voy a unir los dos bloques de audio y mover los dos bloques que tengo, una vez están unidos, hacia la derecha. Los bloques se pueden mover de uno en uno, como estoy haciendo ahora, o se pueden mover, digamos que a la vez. Si pulsamos la tecla Shift, hacemos clic y arrastramos, movemos todos los bloques a la vez. Entonces, yo aquí, por ejemplo, voy a unir este bloque con este, muevo los dos bloques hacia la derecha, y ahora, aquí al principio, voy a pegar el trozo de audio que corté antes. Lo pego. Entonces, ahora lo coloco al principio, en el segundo cero, y volvemos a colocar el resto de eventos. Entonces, ahora, si reproducimos desde el principio, lo que habremos hecho es mover un fragmento de audio del centro de la pista al inicio de la pista. Y este sería el funcionamiento de la herramienta cambio de tiempo. Simplemente nos permite mover eventos y cambiarlos de posición en nuestra línea temporal. La última herramienta que veremos es la herramienta que se llama multiherramienta. Como su nombre bien indica, es una combinación de todas las herramientas disponibles en la barra de herramientas de herramientas. Esto suena un poco redundante, pero estos son los nombres que les han puesto desde Audacity a las diferentes opciones y barras de herramientas. Entonces, esta es la multiherramienta. La podemos activar pulsando sobre este icono o la tecla F6. Entonces, con la multiherramienta activada, dependiendo de la posición del ratón o de las combinaciones de teclas que pulsemos, estará disponible una herramienta u otra, cambiando la forma del cursor según sea el caso. Por ejemplo, la herramienta selección estará disponible cuando tengamos el cursor del ratón encima de cualquier zona con sombreado gris oscuro. Entonces, si hago así, estaré utilizando la herramienta de selección. La herramienta de envolventes estará disponible cuando nos situemos encima de la franja azul o en la zona de intersección entre el sombreado gris claro y gris oscuro. Si pongo el ratón justo sobre la línea azul, vemos que adopta la forma de la herramienta de envolventes o también si lo hago en esta zona que delimita el gris oscuro con el gris claro. Entonces, vemos que aquí está disponible la herramienta de multiherramientas. De multiherramientas, perdón, de envolventes. La herramienta de cambio de tiempo estará disponible al pulsar la tecla control. Es decir, si yo ahora pulso control, veo que cambia la forma de el cursor a la flecha que nos indica que estamos trabajando con la herramienta de tiempo. Entonces, yo ahora puedo arrastrar hacia la izquierda o hacia la derecha este bloque de audio. Y por último, la herramienta Zoom estará disponible haciendo clic con el botón derecho del ratón en cualquier punto. Hacemos clic y vemos que está funcionando la herramienta de Zoom. Esto es muy útil. En lugar de estar pulsando sobre cada uno de los iconos, si sabemos trabajar con el modo multiherramienta, pues estaremos trabajando muchísimo más rápido que de forma habitual.